Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a empezar a ver lo que es la electrodinámica de campos escalares, o campos escalares cargados en este caso, que es básicamente una continuación a nivel de las interacciones que veíamos en la clase pasada, con lo que ideamos lo que era el potencial de Yukawa, para el modelamiento de la fuerza de cohesión en los nucleones, era el nivel del nucleotómico. Pero ahora vamos a empezar a ver este aspecto de qué implica la simetría U1, si es que nos vamos a un nivel un poco más profundo. Originalmente nosotros habíamos visto la simetría U1 como un cambio de fase que afectaba al campo, pero ese cambio de fase en principio se lo podríamos aplicar a todo el universo, de la misma manera que todos los puntos del espacio cambien de la misma manera, o podríamos introducir una pequeña variación donde el cambio de fase es distinto para los distintos puntos del espacio. Y en ese punto, donde va a aparecer el electromagnetismo, y se va a cohesionar con la modelación del campo escalar cargado, y va a dar pie a lo que se conoce como la electrodinámica de los campos escalares. Entonces vamos a ir con eso, con la clase de origen. Muy bien, entonces, vamos a empezar a ver lo que son las electrodinámicas y campos escalares, que básicamente significa juntar lo que es la electrodinámica, o el electromagnetismo, si lo quieren ver, e introducir la posibilidad de que las fuentes de campo electromagnético son también móviles, o sea, van a evolucionar en el tiempo, en este caso las cargas eléctricas van a evolucionar en forma de densidad y de corriente, pero a su vez los campos electromagnéticos pueden afectar a las cargas y a las corrientes. Entonces, en ese sentido, se le conoce, por eso se le llama electrodinámica en sí, y en este caso específico, como nuestras partículas cargadas van a ser campos escalares, es una electrodinámica de campos escalares. Muy bien, entonces, para partir de esto, para introducir, empezar a describir lo que es este tipo de física, vamos a considerar lo que es el laranjiano de nuestro campo escalar cargado, que en este caso es un campo escalar complejo, es un campo escalar complejo, en ese sentido, nosotros ya habíamos visto que este laranjiano que está acá, que este laranjiano que está acá, tiene la particularidad de que es invariante ante el refaseamiento, eso quiere decir que cuando nosotros le afectamos, o lo cambiamos, a través de una fase compleja, o sea, multiplicándolo por un número e a la i teta, el laranjiano, a pesar de que el campo ha cambiado, ahora es un campo con sus componentes reales e imaginarias un poco distintas, debido al refaseamiento, el laranjiano sigue manteniéndose invariante, por lo tanto, podemos decir que las transformaciones u1, o las transformaciones u1 sobre el campo, al dejar al laranjiano invariante, significa que se transforman, o podemos interpretar que existe una simetría, 1 sobre ese laranjiano. Bien, entonces, con eso ya podemos empezar a ver distintos aspectos, como les contaba antes, que vamos, la idea es empezar a entender la electrodinámica en este caso, vamos a volver a lo que era antes. Y bien, entonces, cuando pensemos en la simetría u1, y como les comentaba antes de iniciar la evasión, nosotros tenemos que pensar que tenemos un campo, que está ubicado en una cierta posición del espacio-tiempo, recuerden que el campo depende de la posición, el valor que va a tener el campo va a depender de la posición del espacio-tiempo, donde lo estemos evaluando, no es simplemente el mismo valor en todos los lados, pero cuando estamos viendo lo que es el refaciamiento, que pusimos antes, es un factor que afecta al campo independiente de la posición donde esté. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando hablemos de ese tipo de refaciamientos, o ese tipo de transformaciones que afecten a todo el espacio al mismo tiempo, los vamos a llamar como que estamos afectando una transformación global, o en este caso una transformación u1 global, porque u1 está asociado con los refaciamientos en el plano complejo. Entonces, a lo que se refiere esto, que independiente del valor que tenga el campo, en todos los puntos del espacio, nos vamos a rotar en el plano complejo de la misma manera, sin ninguna discriminación de donde esté ubicado. Siempre, todos van a transformar de la misma manera. Muy bien. Ahora, vamos a intentar generar o promover nuestra transformación u1 global, a lo que se conoce como una transformación u1 local. ¿Eso qué quiere decir? Que esta vez vamos a poner la libertad, o vamos a decir que en realidad no necesitamos refaciar todos los puntos del espacio, o sea, el campo en todos los puntos del espacio, de la misma manera, sino que podríamos refaciarlo de forma dependiente del punto donde se encuentre. En ese sentido, la transformación de nuestro laranjiano, o sea, de nuestro campo, va a ser que el nuevo campo transformado u1, va a cambiar de la forma de una fase, pero esa fase va a depender del valor de la posición donde la estemos evaluando. Eso quiere decir que, dependiendo de donde se encuentre nuestro campo, si se encuentra, si originalmente estaba acá, y nosotros en ese punto lo refaceamos para que nos dé este punto, en otro punto del espacio quizás lo podemos refacear un poquito, y así en todos los puntos del espacio distinto. Entonces eso significa que le estamos dando una característica un poco más compleja a nuestra transformación, de la forma que en cada punto del espacio vamos a ver si podemos cambiar el campo en el plano complejo, una rotación en el plano complejo, y ver si sigue respetando nuestra simetría. Sabemos que el laranjiano, el que les mostré al inicio, es el laranjiano de mu-fi conjugado, de mu-fi menos m cuadrado, fi conjugado, fi, es invariante ante el refaceamiento. Ahora la pregunta es, ¿será el laranjiano invariante ante este nuevo tipo de refaceamiento? Un refaceamiento que es punto dependiente. Entonces para eso tenemos que ver cómo cambian las distintas componentes que conforman al laranjiano, en el sentido de que, si vemos, como tomamos nuestra transformación, se la aplicamos a nuestro laranjiano, y lo que vamos a tener primero es que la primera parte, como es un término, fi conjugado fi, o si queremos ver cómo cambia el fi conjugado fi, eso va a significar fi' e a la menos i teta x por e a la i teta x por fi. y como ya sabemos, aquí estamos evaluando en el mismo punto del espacio, así que estamos cancelando la rotación que estamos efectuando con la primera parte. Entonces esta cosa vale un 1, y por lo tanto, ese término que teníamos allá con los campos primas es exactamente igual a los campos sin primas. Entonces podemos decir que dentro de nuestro laranjiano, que estamos observando acá, el primer término, o sea, el término proporcional al m cuadrado, a la masa de nuestra partícula, de nuestro campo, es un término que es invariante ante las transformaciones 1 local. Entonces en ese sentido estamos bien con esa parte del laranjiano. Ahora falta qué le pasa a la parte primera, a la parte cinética de nuestro laranjiano, si es que es invariante ante estas transformaciones locales. Muy bien, para eso vamos a tener que, y vamos a irnos a nuestro bloc de notas, trabajar un poquito las ecuaciones, porque el hecho de que nuestra derivada, de que la parte cinética depende de las derivadas del espacio, eso significa que cuando las transformemos nos van a afectar a nuestros campos. O sea, ya no va a ser simplemente como en el caso de la transformación 1 global, que el factor E a la y teta salía de la derivada, porque era un término, una fase constante en el espacio, en el espacio-tiempo. En este caso, al ser una función del espacio-tiempo, la vamos a tener que derivar igualmente. Entonces, eso va a significar, por ejemplo, que nosotros tenemos que nuestra transformación pi prima de x es E a la y teta x por phi. Eso significa que cuando escribamos el laranjiano, cuando hagamos la derivada de pi prima, eso va a significar hacer la derivada de E a la y teta x, que depende de x, por phi. Y eso, como bien sabemos, va a ser la derivada del primer término, que va a ser y teta de x por E a la y teta de x, por phi, más la derivada del segundo término, que va a ser el otro término que es E a la y teta, y nos faltó la derivada de la función, perdón, se le falta una derivada parcial, vamos a poner más en el orden que se entienda, E a la y teta de x por de mu teta por el campo, y en el otro término vamos a tener E a la y teta, pero derivando al campo que está acá. Entonces, como vemos, tenemos el factor E a la y teta global, o sea, global en el sentido que es común a ambas partes de nuestra derivada, y eso significa que lo podemos ordenar con un E a la y teta de x, multiplicando, vamos a tirar la derivada de este para acá, me faltó el I que teníamos acá, más I veces la derivada de teta por el campo. Entonces, si nos damos cuenta, si lo comparamos con el caso de la simetría o la transformación U1 global, que eso significaba que nuestro campo es ahora solamente E a la y teta por el campo, el balón x, el balón x, la derivada de nuestro campo prima es simplemente, como este terminador es constante, es simplemente E a la y teta la derivada del campo. Entonces, nos damos cuenta aquí, directamente, al observar lo que estamos viendo acá, que este término que está acá es un término más, la multiplicación por el I y teta es un término extra que se genera por el hecho de que nuestra fase, nuestra transformación U1, ahora depende del punto del espacio. Eso lo podemos ver acá, podemos hacer lo que es la derivada y la derivada compleja, o sea, compleja o conjugada, y nos vamos a dar cuenta de lo que les decía, que tenemos esos términos que están ahí, que son términos extra. Ahora, si componemos lo que es la parte del laranjiano, recuerden que el laranjiano en principio va a ser proporcional al demufi conjugado prima, demufi etcétera, más el término de masa, pero el término que es cinético, que depende de las dos derivadas, si lo componemos, si lo componemos con estas transformaciones locales, nos va a dar por un lado las derivadas, que va a ser igual a lo que teníamos anteriormente, pero nos va a aparecer todo este otro término que antes no existía. entonces podemos decir que nuestro laranjiano, el laranjiano escrito de esta manera que está acá, el demufi conjugado demufi menos m cuadrado fi conjugado fi conjugado no queda invariante ante las transformaciones locales porque le aparece todo este otro término extra cada vez que hagamos una transformación. y ese término extra que está acá se ve feo, pero podemos reconocer un término que está ahí que es bastante conocido, no sé si lo ven, pero en su momento ese término que está acá nos aparecía cuando estudiábamos la corriente conservada asociada a las transformaciones U1 globales, digamos que dentro de todo ahora estamos con una transformación U1 local nuestro laranjiano que tenemos de antes del este que está acá no es invariante porque cuando hagamos una pequeña transformación U1 local nos va a aparecer todo este otro término extra por lo tanto no va a ser igual al laranjiano anterior pero dentro de ese término que aparece extra aparece la corriente conservada de la transformación U1 global entonces digamos que ahí en ese pedazo extra no es simplemente que no haya nada sino que permitir que el refazamiento dependa del espacio-tiempo va a incluir que va a aparecer unos términos extra que vamos a necesitar ver cómo podemos minimizarlos o sea reducirlos para tener un laranjiano que eventualmente sí sea invariante ante las transformaciones U1 locales y ahí es donde el electromagnetismo va a entrar muy bien entonces simplemente ustedes lo pueden ver acá que cuando juntemos estas dos partes las fases complejas aquí se nos van a cancelar esos dos términos se nos van a cancelar cuando los multipliquemos la combinación de esos dos nos da eso la combinación cruzada nos va a dar lo que es la corriente y los términos que están acá nos van a dar esta parte de acá este término que está acá es invariante U1 global esto que está acá es la corriente conservada U1 global entonces vamos a ir con calma desgranando este laranjiano muy bien entonces cuando yo hablaba de la electrodinámica era con una cierta intención entonces imagínense que ahora tenemos el laranjiano del campo escalar que teníamos antes campo escalar complejo y agregamos el laranjiano del electromagnetismo sin fuentes externas aquí no estamos agregando el que teníamos antes que teníamos J-Mu A-Nu digamos que en este caso vamos a considerar el campo electromagnético completamente libre pero vamos a considerar que va a existir un nuevo tipo de derivadas que se le van a llamar derivadas covariantes de la manera que nuestras derivadas anteriores reciben una pequeña contribución y veces la carga eléctrica o en este caso la carga eléctrica del electrón por el potencial electromagnético ¿ya? esta es una ahora simplemente una derivación una expresión que se la estoy dando directamente pero van a ver cuál es la filosofía que está detrás de esa derivada entonces vamos a decir bueno vamos a considerar el campo escalar que tenemos más el campo electromagnético pero vamos a introducir una nueva derivada que le vamos a llamar derivada covariante covariante va a tener todo un significado nuevo para ustedes cuando lo veamos con calma bajo la perspectiva de las transformaciones en este caso uno local entonces digamos que vamos a introducir esta nueva derivada que es la de grande que significa la derivada espacial menos y veces la carga eléctrica por el potencial electromagnético así de simple nada más nada muy complicado muy bien ¿qué significa la derivada covariante? una derivada covariante desde el punto de vista formal significa que transforma o sea el término de derivada actuando sobre el campo todo eso junto transforma como un campo por la derivada como lo pueden ver acá o sea digamos si nosotros esto aquí independiente de que es la transformación uno u uno lo que sea pero nosotros tenemos que un campo transforma con este factor enfrente por el campo entonces vamos a decir que una derivada se le va a poder llamar covariante si es que la derivada del campo transforma con la misma transformación y es multiplicada por la derivada del campo sin transformar o sea básicamente sigue la misma filosofía que un campo se comporta como un campo sin derivada como pueden ver acá tenemos el mismo factor que aparece en ambas partes entonces en ese sentido se le va a conocer como derivada covariante ¿cuál va a ser la gracia de la derivada covariante? que va a ser una derivada que al transformar de la misma manera que transforma el campo entonces nos vamos a asegurar que la multiplicación de los términos proporcionados de las derivadas covariante van a ser invariantes ante cualquier transformación imagínense que ahora u es e a la i teta x entonces yo estoy diciendo bueno yo voy a tener una derivada que eso significa que esto va a ser e a la i teta x por la misma derivada sin el campo prima entonces yo ya sé que este término que es el módulo o sea el complejo conjugado de la derivada por el sin el complejo conjugado esta cosa es un objeto que es un módulo cuadrado y por lo tanto las fases complejas no me afectan a este término este ya sabemos que era invariante y este no transforma porque no tiene relación con el refazamiento complejo entonces vamos a probar o vamos a ver si siguiendo esta definición de derivada covariante que está motivada por esta expresión que está acá si es que esa definición de derivada covariante con esta transformación ya sea para nuestros campos y las derivadas vamos a poder escribir un laranjiano que es invariante ante las transformaciones u1 locales donde u1 significa que u de x es e a la i zx ya aquí lo puse genérico pero piensen que cada vez que aparezca un u significa el refazamiento complejo bien entonces de esta manera vamos a tener que degranar los distintos términos vamos a ir uno por uno viéndolos con nuestro nuestro término que está acá entonces yo le había dicho que las derivadas covariantes las derivadas covariantes en principio que actuando sobre un campo son la derivada menos e i campo electromagnético actuando sobre el campo entonces yo le había dicho también que nuestro campo va a transformar con e a la i teta x por el campo ahora lo voy a llamar simplemente teta pero ya sabemos que depende de la posición entonces cuando hagamos la derivada covariante de nuestro campo transformado eso va a significar actuar con las derivadas y con este término complejo sobre el campo prima y eso va a significar primero la derivada sobre esto que está acá que es lo que habíamos hecho anteriormente para el cálculo del laranjiano que habíamos analizado inicialmente entonces nosotros ya sabemos que ese término es e a la i teta e a la i teta de teta fi menos i de mu teta fi entonces sabemos que el primer término actuando sobre eso va a ser e a la i teta por de mu fi menos o sea más i de teta fi y eso sería y eso sería la primera parte y después viene la segunda parte que quiere la i teta como lo tenemos fuera entonces aquí sería simplemente menos i e a mu actuando sobre nuestro campo oído la derivada ahí abajo entonces simplemente estamos haciendo ese término que está acá porque queremos comprobar si es que nuestra derivada covariante es o sea si nuestro laranjiano es invariante de tipo de transformación entonces por otro lado vamos a tener el término que es prima complejo conjugado y esto va a ser básicamente e a la menos i teta por de mu fi conjugado menos i de mu teta fi conjugado más i e a mu fi conjugado entonces ya tenemos la composición de mu fi prima conjugado de todo perdón ahí el por de mu fi prima lo que vamos a tener primero que estos e a la i teta se nos van a cancelar y nos va a quedarlo adentro que vamos a tener que combinar entonces por un lado nos va a quedar este y esta acá menos i de mu teta fi conjugado más i e a mu fi conjugado y el otro término que está acá fi más i de mu teta fi menos i e a mu fi entonces primero que nada nos damos cuenta que ya los primeros términos derivados nos van a dar lo que era la derivada normal y estos otros términos dependen del campo o sea básicamente eso que está acá este término que está acá ustedes lo pueden ver como un fi conjugado donde dentro tenemos bueno voy a dejar el i dentro tenemos i e a mu menos i veces de mu teta y al otro lado tenemos lo mismo pero conjugado o sea de la segunda parte multiplicando al fi tenemos lo mismo i de mu teta menos i e a mu y esto a este nivel nos trae recuerdos de lo que vivo eventualmente en clases porque una de las gracias que tiene el electromagnetismo y se acuerdan cuando yo les decía y que el electromagnetismo y es es una teoría de gauge del tipo 1 no era simplemente por decirle un grupo cualquiera sino que es donde encaja muy bonito aquí si se dan cuenta el término que tenemos acá que depende del campo o sea que era el proporcional campo que depende de la derivada y el campo electromagnético nos acordamos que las transformaciones de gauge del electromagnetismo nos permiten refacial no refacial transformar nuestro potencial electromagnético por un término que es una derivada de nuestra función de gauge de nuestro parámetro de gauge eso va a significar que podremos reabsorber el refasamiento que percibe el campo escalar complejo en términos de una transformación de gauge del electromagnetismo de tal manera que dejamos la transformación exactamente como antes eso que va a significar por ejemplo como tenemos la derivada covariante que teníamos antes expandida con todos sus términos si hacemos una transformación de gauge sobre nuestro campo electromagnético eso significa que el término que era el término que era a mu ahora es menos i e a mu más i e de mu chi simplemente transformamos ese en esta expresión de acá abajo debido a la libertad que tenemos de nuestras transformaciones de gauge del electromagnetismo nos vamos a dar cuenta que si el refasamiento o la función de refasamiento teta en este caso menos teta coincide con la carga eléctrica y el parámetro de gauge estos términos se nos van a cancelar por lo tanto lo que estamos haciendo es que nuestra derivada que yo les decía que es covariante es covariante en el sentido de las transformaciones de gauge entonces estamos diciendo que a este punto estamos diciendo que las transformaciones del refasamiento u1 del campo escalar las podemos relacionar con las transformaciones de gauge del electromagnetismo de tal manera que si las identificamos una con la otra vamos a obtener un laranjiano o sea este término que está acá que va a ser invariante por lo menos el término cuadrático que va a ser invariante ante las transformaciones u1 porque no importa cómo transforme la fase no importa el valor que tenga la fase en cada punto del espacio siempre va a existir una transformación de gauge que lo va a reabsorber y por lo tanto quien se va a llevar esa transformación va a ser el campo electromagnético vamos a tener una relación que la simetría u1 local conecta lo que son los refasamientos del plano complejo del campo escalar con las transformaciones de gauge o las transformaciones del potencial electromagnético de tal manera que todo nuestro laranjiano va a ser invariante ante este tipo de transformación entonces esta parte también ustedes tienen que verla calcular la mano para darse cuenta a los distintos términos pero lo que les estoy diciendo es eso este término va a ser invariante u1 gracias a que el parámetro de gauge multiplicado por la carga eléctrica que tenga el campo escalar tiene que ser igual a menos el refasamiento este término era invariante u1 da lo mismo si era global o local este siempre era invariante y nosotros sabemos que el un cuarto f1u f1u del electromagnetismo también es invariante ante las transformaciones de gauge fue una de las primeras cosas que hicimos cuando vimos la parte de electrodinámica de la electricidad del magnetismo que vimos que ese laranjiano con f1u al cuadrado es invariante ante las transformaciones de gauge del electromagnetismo entonces todo esto tenía una implicación gigantesca porque ya viendo este laranjiano como lo tenemos a este nivel primero vemos esto invariante de gauge a mu lo movemos como a mu menos de mu chi la invarianza de gauge implica conservación carga eléctrica esto que está acá bueno ese invariante da un poco lo mismo esa parte invariante 1 local o global pero la invarianza 1 local implica que el repasamiento depende de la transformación de gauge y de la carga eléctrica que tenga nuestro campo escalar entonces eso va a significar que estamos linkeando la conservación de la carga eléctrica con también la conservación o la corriente conservada que emergía del laranjiano de escalar de escalar complejo en este caso entonces estamos juntando dos aspectos distintos electromagnetismo con un campo de escalar dinámico que evoluciona en el espacio-tiempo pero ambos están amarrados a través de las invarianzas o en este caso las simetrías asociadas a esta simetría 1 local entonces en ese sentido tenemos algo súper amarrado y que nos va a servir para poder describir mucha de la física que ocurre al nivel de la física de partícula si vemos las transformaciones que hacen esto posible ya descantándola un poquito más vamos a tener la transformación 1 local con un aquí arriba y su transformación de gauge asociada donde el campo electromagnético tiene que cambiar 1 partido por la carga eléctrica por la derivada del refasamiento eso quiere decir que cada vez que nuestro campo se refasee nuestro campo electromagnético va a cambiar o nuestro potencial electromagnético va a cambiar acorde para mantener la simetría vigente todo el tiempo y esto va a ser lo que se conoce como el laranjiano de la electrodinámica de campos escalares o dicho de otra manera escalar QED o escalar quantum electrodynamics que vendría siendo el laranjiano que nos describe como los campos electromagnéticos evolucionan y como los campos escalares cargados evolucionan también y las interacciones entre ambos campos todo en un mismo laranjiano así de bonito y así de simple entonces ¿eso qué va a significar? que cada vez que exista un refasamiento en alguna parte del espacio-tiempo van a aparecer gracias a las transformaciones de Gage la propagación de los campos electromagnéticos que van a transmitir el refasamiento a la otra parte del espacio-tiempo eso significa que la existencia de las partículas del electromagnetismo como lo que se van a hacer los fotones son gracias a la invarianza uno local entonces cada vez que haya un refasamiento en alguna parte del espacio se propaga esa información al resto del espacio a través de lo que se conoce en bozones de Gage que son en este caso para el electromagnetismo son los fotones van propagando para que la invarianza para que la simetría uno se preserve en todo el espacio y es una de las cosas más entretenidas que tiene por lo menos entender un poquito el laranjero que puede estamos viendo que cada vez que tenemos una carga eléctrica y esa carga eléctrica se mueve va a producir campo electromagnético pero tenemos que pensar también que esa carga eléctrica no es solamente una pelotita que se mueve sino que un campo como un electrón o en este caso podría ser un peón cargado que el hecho de que pueda cambiar de fase va a provocar que los fotones se transmitan esa información del cambio de fase a todo el espacio de tiempo por donde se puedan propagar entonces todo eso va a empezar a entregar un montón de información física que nos va a servir para poder describir este tipo de fenómenos bien entonces veamos ahora cómo describir lo que son las interacciones entre estas partículas en base a lo que recién hemos visto entonces por un lado tenemos que nuestro laranjiano siempre lo vamos a poder separar recuerden en una parte que es el laranjiano libre y otra parte que es el laranjiano interacción el laranjiano libre significa las partes donde nuestro campo solo depende cuadráticamente o su derivada cuadrática o bilineal en este caso eso que quiere decir que el laranjiano libre lo podemos pensar para el campo escalar como el laranjiano que contiene las derivadas del espacio-tiempo solamente en nuestro campo módulo cuadrado o sea conjugado y no conjugado y los términos de masa y eso significaría si lo queremos ver como un diagrama que tenemos una partícula que se propaga en línea recta o sea que hay aquí una partícula que en este caso como escalar la convención es utilizar líneas entrecortadas y lo podemos visualizar de esta manera pueden pensarlo como que sale un fi y llega un fi al otro lado y por eso lo vemos como un fi fi conjugado por otro lado el laranjiano o el cuarto f mu nu contiene solo derivadas recuerden que el f mu nu es de mu a nu menos de nu a mu y eso significa que solo depende de términos de sus derivadas por lo tanto también esto incluye solamente la propagación del campo electromagnético entonces lo podemos pensar en este caso que sale un fotón y llega un fotón al otro lado y en este caso como el fotón es como una onda le vamos a utilizar esta convención para denotar que estamos hablando de un fotón eso va a corresponder a la parte libre simplemente a la parte que sale que si no hay interacción en el universo nuestra partícula se mueve por siempre sin ninguna interacción sin ninguna interrupción en su propagación ahora de nuestra derivada covariante nos van a aparecer debido a que las derivadas covariantes tienen que estar ahí para respetar para preservar lo que es la simetría 1 nos van a aparecer los primeros términos de interacción vamos a ver nuestra derivada covariante y de donde salen los términos de interacción una página nueva entonces nosotros les estaba diciendo que tenemos este término en nuestro laranjiano ya que el resto el m cuadrado y el un cuarto fm1 fm1 no contribuyen con términos de interacción lo van a notar acá por el laranjiano completo no se le olvide entonces el término que está acá este término que está acá contribuyen solamente a las partes libres contribuyen a las partes del laranjiano libre y esta parte de esta acá es la que vamos a expandir para ver que obtenemos entonces ya sabemos que la derivada en cada uno de esos casos va a ser de mu más i e a mu por y conjugado por de mu arriba menos i e a mu por ese término que está acá entonces vamos a tener primero los términos de las derivadas que va a contribuir al laranjiano libre y después tenemos los otros términos que son este por ese término que sería más i e a mu el fi conjugado de mu fi después tenemos el otro término de la derivada por este que está acá que sería menos i e a mu de mu fi conjugado fi y después tenemos el término que está acá que tendríamos un menos uno uno más e cuadrado a mu a mu fi conjugado fi entonces cuando uno piensa en la energía de interacción recuerden como les comentaba si son términos que son cuadráticos en campos no son términos de interacción pero si son de tres o más campos interactuando o sea conectados en el naranjiano esos se van a interpretar como términos de interacción esto lo podemos ver acá primero vamos a reducir estos términos aquí tenemos de forma rápida cuatro campos interactuando conectados dos electromagnéticos y dos escalares y acá tenemos tres un electromagnético y dos escalares entonces si lo volvemos a escribir de manera más simple vamos a tener un vamos a poner así vamos a darle y e a mu y todo eso va a estar relacionado con fi conjugado de mu fi menos fi de mu fi conjugado más el e cuadrado a mu a mu fi conjugado fi esta cosa que está acá si le tiro el i i e dentro ya van a ver para donde vamos voy a abandonar el campo electromagnético para más adelante tenemos el vamos a dejar el e y vamos a dejar el i dentro fi conjugado de mu fi menos fi de mu fi conjugado más e cuadrado etc 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 esto que está acá ya se lo había comentado varias veces es a ver donde lo teníamos escrito acá corresponde a la corriente conservada para el campo para la simetría u1 que es la simetría que tenía asociado el laranjiano del campo escalar entonces aquí estamos encontrando una cosa súper entretenida porque por ejemplo el primer término el que les comentaba antes este que está acá con el ea mu tiene la corriente lo podemos ver acá y ea mu fi conjugado de mu menos fi de mu fi conjugado esto lo puedo interpretar como un término de tres campos donde uno viene siendo el campo electromagnético en el botón y los otros dos los podemos pensar uno como el campo escalar y el otro como el campo escalar conjugado y ahí tenemos un vértice o en este caso un vértice de tres patas que nos modela la interacción de un campo escalar cargado con un fotón simplemente estamos haciendo una analogía todavía no nos vamos a poner a trabajar con los vértices en sí ya cuando veamos las reglas de Feynman pero para que empiecen a identificar que el laranjiano mismo contiene los términos que permiten ver las interacciones entre los distintos componentes físicos los campos escalares en este caso y el fotón tenemos el primer término de nuestro laranjiano que o sea de nuestro laranjiano de interacción el segundo término como yo les decía lo podemos interpretar como un término de cuatro campos y eso significaría un término de interacción donde tenemos dos campos electromagnéticos dos fotones interactuando con dos campos escalares y este sería un vértice de cuatro patas porque aparecen cuatro campos entonces para que vayan visualizando que cuando tenemos dos campos cuando tengamos dos campos significa una línea recta cuando tenemos tres campos significa un vértice con tres patas y si tenemos cuatro campos significa que tenemos un vértice con cuatro patas donde cada una de las patas corresponde a uno de los campos que está presente en ese término del laranjiano así vamos a empezar a identificar cómo poder reducir el lenguaje o hacerlo más abstracto el lenguaje de tal manera de poder explicar una interacción más con un diagrama que con la expresión matemática que está detrás vamos a poder empezar a encontrar ese tipo de analogías muy bien entonces un ejercicio ya que igual tenemos tiempo todavía nos queda tiempo para seguir trabajando para seguir viendo estos términos entonces les voy a pedir que escriban la ecuación de movimiento para el campo escalar y el campo electromagnético o sea que hagan la ecuación de Klein-Gordon en este caso y se den cuenta los términos que están asociados con nuestros campos o sea si se acuerdan la ecuación de Klein-Gordon solamente de manera rápida libre de un conjugado perdón no lo puedo borrar la ecuación de Klein-Gordon es básicamente de mu de mu fi más m cuadrado fi y si está acoplado con algo si tiene una fuente va a ser su fuente de campo de campo escalar va a ser ro la fuente externa y en el caso electromagnético nos salían las ecuaciones de Maxwell que era de mu fi mu igual j nu y esto era la fuente externa la corriente en este laranjiano donde solamente tenemos campos escalares y campos electromagnéticos nos va a aparecer que fuente de campo escalar va a ser algo que depende del fotón el campo electromagnético y como corriente eléctrica nos va a aparecer algo que depende del campo escalar por lo tanto cada uno de las dos de las dos partes va a corresponder a la fuente de la otra lo que significa que está todo en una amalgama de campos que van evolucionando e interactuando cuando yo tengo un campo escalar cargado y lo lanzo por el espacio eso es lo hecho que vaya propagándose por el espacio va a poder interactuar con los campos electromagnéticos que estén presentes si yo lanzo dos partículas escalares y están lo suficientemente cerca van a sentir su interacción electromagnética y van a intercambiar fotones transformándose la información y se va a producir lo que es un scatter una colisión y una colisión entre esas partículas y lo mismo con los fotones si yo lanzo un fotón por una zona donde exista campo escalar ese fotón eventualmente podría interactuar con nuestro campo escalar y verse afectado en su propagación de tal manera que tenemos un sistema donde todos los actores de ese sistema interactúan y evolucionan acorde como evoluciona su compañero eso lo hace un sistema mucho más interesante que simplemente la aproximación es decir que las cargas eléctricas son estáticas y solo tienen campo eléctrico sin importarnos de que eventualmente podría haber una retroalimentación sobre el movimiento de nuestras partículas cargadas eléctricamente eso es como para poner la analogía con lo que se ve en otros cursos de el sistema magnetismo vale entonces ya nos quedan 10 minutitos vamos a ver un poquito otro aspecto que lo vamos a repasar el viernes simplemente para ir adelantando un poco lo que vamos a empezar a ver después de ver lo que es el electromagnetismo vamos a empezar a ver lo que son los fermiones y como entran aquí los fermiones en el cuento porque como bien sabemos las partículas tipo por ejemplo lo que se ve en mecánica cuántica como el electrón son partículas que tienen spin semientero y aparte el electrón es uno de los fermiones más conocidos y el que nos permite entender cómo funcionan cómo se forman las capas electrónicas en el átomo de hidrógeno etcétera etcétera entonces en este sentido sabemos que a nivel de eficiencia particular a nivel de partículas fundamentales conocemos que los fermiones son los tipos de partículas que conforman la materia a lo que me refiero es que nosotros sabemos que por ejemplo en base a los cuartos up y down construimos lo que son los protones y los neutrones y con el electrón podemos construir las capas electrónicas en un átomo y lograr formar moléculas etcétera etcétera de ahí para arriba pero la gran característica de todas esas partículas que se están formando que forman la materia son partículas con spin semientero con spin un medio en este caso entonces vamos a una suerte de clasificación que también empieza como una clasificación que se puede repensar de otras maneras pero digamos que desde el punto de vista práctico o simple vamos a decir que todas las partículas que forman materia en el universo están en la forma de fermiones mientras que partículas que forman las interacciones como en este caso el fotón están formados por partículas tipo bosones o eso quiere decir con spin entero simplemente una clasificación pero como ustedes ya pueden ver y como lo que estamos viendo con el larangiano de 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 fuente es fuente de campo escalar y el campo escalar es fuente de electromagnetismo entonces queda un poco ambiguo saber quién da nacimiento a cuál pero en esta clasificación vamos a decir que los fermiones son los ladrillos básicos para construir la materia mientras que los bosones son los ladrillos básicos que nos permiten entender la interacción entre los fermiones cuando tenemos un electrón interactuando con nuestro electrón es básicamente por el intercambio de fotones estamos intercambiando bosones entre ambas partículas y por eso cada una de ellas sabe lo que está pasando a la otra y se mueven de acuerdo a las reglas de conservación de energía de momento angular etcétera etcétera muy bien entonces pero esto lo vamos a empezar a ver el viernes simplemente ya con esto ya hemos suficiente porque ya vamos a empezar a ver también lo que es la ecuación de Dirac y con la ecuación de Dirac vamos a empezar a describir realmente las bases del modelo estándar y ya con eso en adelante vamos a entender de dónde vienen las partículas cómo interaccionan y cómo calcular procesos de física de partícula como es la sección eficaz o los tiempos de caimiento que son súper útiles para poder entender el universo muy bien vamos a dejar la clase hasta acá simplemente porque yo creo que ya con todo lo que les pase tienen que estar bastante cansados no sé vamos a parar la grabación y nos vemos el viernes para más de física de partículas y nos vemos el viernes y nos vemos el viernes